Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace. En esta ocasión les enseñaremos cómo hacer un dragón en Minecraft. Sin más preámbulos comencemos. Los dragones pueden agregar un elemento impresionante y mítico a tu mundo y aunque no se puede crear como entidades vivas puedes construir uno impresionante con bloques. Construir un dragón en Minecraft es una tarea que requiere creatividad, paciencia y una variedad de materiales. Aquí te mostramos cómo hacerlo paso a paso. Paso número 1, elige la ubicación. Busca un lugar apropiado para hacer tu dragón. Puede ser una montaña, un valle o cualquier área grande donde tu dragón puedas destacar. Asegúrate de tener suficiente espacio para así poder construir la estructura. Como paso número 2, reúnen los materiales necesarios. Para construir un dragón vamos a necesitar bloques de diversos tipos y colores. Los bloques más comunes incluyen piedra, oxidiana, lana negra, lana roja, bloques de cuarzo y bloques de vidrio para los ojos. Puedes elegir otros materiales según el diseño y el estilo de tu dragón. Como paso número 3, diseña el esqueleto. Usa bloques de piedra o cualquier material resistente para así poder construir el esqueleto del dragón. Empieza con el cuerpo principal y luego añade la cola, el cuello y la cabeza. Este paso es crucial para darle una estructura sólida y una forma básica a tu dragón. Luego usa bloques de lana o cualquier material ligero para así poder crear las alas del dragón. Puedes hacerlo extendidas o plegadas según tus preferencias. Debes asegurarte de que las alas estén proporcionadas al tamaño del cuerpo del dragón. Como paso número 5, añades detalles al cuerpo, ya que debes usar diferentes bloques para agregar texturas y detalles al cuerpo del dragón. Puedes usar lana negra para las escamas, bloques de oxidiana para las garras y dientes y bloques de vidrio para los ojos. Añade detalles adicionales como cuernos, espinas, dorsales y colmillos para hacer que tu dragón se vea más pero irrealista. Como paso número 6, decore el entorno. Añade elementos decorativos alrededor del dragón para así mejorar su apariencia. Puedes agregar rocas, árboles, agua o lava para darle un entorno más dramático. También puedes construir una cueva o un nido para tu dragón. Paso número 7, ilumina el dragón. Coloca antorchas, linternas o bloques de piedra luminosa alrededor del dragón para hacerlo visible durante la noche y darle un aspecto más impresionante. La iluminación adecuada puede resaltar los detalles y darle vida a tu creación. Ahora bien, pasemos a los consejos adicionales. Tómate tu tiempo para planificar y diseñar tu dragón antes de comenzar a construir. Puedes dibujar un boceto o usar un software de diseño para ayudarte. Experimenta con diferentes colores y materiales para dar un estilo único a tu dragón. Y tampoco tengas miedo de ser creativo y agregar elementos personalizados como llamas, humo o alas en movimiento utilizando bloques y mecanismos de resto. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.